Mi nombre es Kobe Bryant, tengo 17 años y he tenido la suerte de vivir en muchas partes no solo de Estados Unidos, sino de Europa también. Mi padre era jugador profesional de baloncesto, estuvo en Filadelfia 76ers, luego en los Rockets y hasta en los Clippers. Jugó como profesional durante 8 años y después del año, después de su octavo año, decidió que sería mejor para él seguir adelante. Y llevar a un niño a otra parte. Así que hicimos las maletas y nos mudamos a Italia. Y allí jugaría también el baloncesto durante 8 años. Al mismo tiempo, yo solo tenía 6 años y no tenía ni idea de toda esa situación. Pero mis padres me dijeron básicamente, Kobe, vas a ir a un colegio italiano, vas a aprender un nuevo idioma. Y cuando eres niño, básicamente haces todo lo que tus padres te dicen y no te lo preguntas. Así que, vale. Aprenderé una nueva lengua, que lo hice. Hablaba italiano con fluidez. Conocía nuevas personas. Muchísima gente interesante. Era real y se convirtió en mi casa. Mi corazón está allí y siempre estará allí. Así que, fue duro cuando mi padre me dijo que se iba a retirar del baloncesto y que volvíamos de alguna forma a América. No quería volver. Y mis hermanas tampoco querían volver. Pero, cuando empecé otra vez el colegio, pensaba que mis hermanas y yo estaríamos en la misma escuela, igual que en Italia. Pero ellas son más mayores que yo y empezaban en el instituto. Así que ellas, claro, fueron a un instituto y yo siempre era el niñito del colegio. Fue duro. No lo asimilé simplemente porque tenía muchos problemas para entender el inglés y la jerga. Pero, una cosa que tenía en común con el resto de mis compañeros de clase era el baloncesto. Y, desafortunadamente, porque no podía comunicarme bien con todos ellos, no me invitaban a las fiestas o, bueno, las reuniones entre colegas los fines de semana. Pero soy un luchador, así que los sábados cogía y me iba a jugar el baloncesto. Jugaba hasta quedarme dormido. Y creo que eso es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque, durante esas horas solitarias en la cancha, descubrí el hambre, la motivación y el deseo de intentar ser el mejor jugador posible. Y, ya veis, ahora estoy aquí, dando la presentación de una clase en inglés. No solo para la clase del señor Rigby, sino también para las cámaras de la ESPN. Y lo disfruto porque llamo vuestra atención. Porque es una gran sensación saber que te fijaste una meta, que alcanzaste esa meta y la derribaste. Fue una gran decisión venir. Y eso de ir a la universidad o directamente a la NBA. Lo que más me molesta de esta decisión es cuando camino por la calle o por el centro comercial y se acerca a alguien a la que nunca, nunca había visto antes. Se me acerca, se me acerca y me dice lo que tengo que hacer. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Te conozco? Entonces se me acerca y dice, tienes que hacer esto, debes hacer esto, quiero que hagas esto. Esto es lo que la gente haría. Y yo sentado escuchando, vale, bien, bien, gracias, gracias, encantado de conocerte, venga. Pero, sé que es un nuevo territorio, que estoy aquí y lo entiendo. Admiro a mucha gente. Gente como Magic Johnson, Michael Jordan, Kenny Smith, incluso la música, Michael Jackson y Janet Jackson. Pero las dos personas que más admiro son mi madre y mi padre. Porque cuando las cosas van genial, o cuando las cosas van mal, siempre van a estar ahí. Un ejemplo. Si acabo de jugar un gran partido. De 40 puntos, o yo qué sé. Recibo todos esos comentarios positivos de la gente del partido. Y mi cabeza ahí, hinchándose. Mis padres serían las primeras personas. En decirme, mira, has jugado un gran partido. Pero no para que te creas el amo del mundo. No hay necesidad de ser arrogante. Y pienses que el mundo te debe algo. Y claro, al mismo tiempo, cuando las cosas van mal, o se ponen mal, vienen y me dicen, eh. Hay otro día para que te salga bien mañana. Es hora de seguir adelante y... Hay que intentar ser más grande. O ponerte metas grandes. Y se lo agradezco y están en mi corazón. Y muchas gracias, ha sido una buena charla. Gracias.